...y ahí tienen ya sobre el escenario del Gran Teatro Falla... ...a una de las comparsas más esperadas de este 1992... ...el autor de la letra y de la música es Antonio Martín García... ...un hombre que en esta su labor de coplero... ...como a él le gusta que le llamen... ...cumple 25 años escribiendo y musicando el Carnaval de Cádiz... ...con sus agrupaciones, ellos son los trotamúsicos... ...es comparsa de Cádiz... ...de un bonito colorido... ...y van a interpretar... ...dentro de lo que forma parte de su repertorio... ...vamos a escuchar y ver ahora... ...la actuación en el primer paso doble... ...en mi escala musical... ...cuando recorro sus calles... ...cada esquina a mí me da... ...musiquita pa' cantar... ...desde España a Cañamaque... ...para cantar... ...paso por Santa María... ...suenan los canteritanos... ...y riquitan de alegría... ...las esquinas van cantando... ...compa' cantar... ...estás loco pero canta... ...compa' cantar... ...de caramelo... ...el fregón de catucino... ...que se fue... ...en eso al ciego... ...a ese cielo en donde canta... ...perico... ...y en la calle de la palma... ...la música de Paco Alba... ...en las flores de un balcón... ...ay, cabi mío... ...a ese música... ...que se cautiva... ...con su entudo... ...que pasó por la catedral... ...y cocafale a su amor brujo... ...y en plaza mirando el alias... ...la vieja banda... ...y en la plaza... ...de tranquilo un concierto... ...y en la cabeza... ...cuando el sol muere en el mar... ...que hermoso recitar... ...que es para rapear... ...del mar y el miel... ...del mar y el miel... ...ahí... ...del mar y el miel... ...ahí... ...ha sido... ...un bonito recorrido... ...por los barrios gaditanos... ...comenzando por el de Santa María... ...y pasando pues por la viña... ...entrando por la caleta... ...el precioso rincón... ...de Cádiz... ...en esta... ...letra... ...de Antonio Martín García... ...y que ha interpretado... ...la comparsa de Cádiz... ...los trotamúsicos... ...y después naturalmente... ...como es preceptivo... ...después del primer paso doble... ...vamos a tener la oportunidad... ...de escuchar la interpretación... ...del segundo paso doble... ...ahí está... ...ahí está... ...la malvada... ...ay si yo pudiera... ...niña... ...te dibujaría un camino... ...sin rencores... ...sin envidia... ...y temores de asesinos... ...y la paz... ...me la haría locivía... ...por tu paz... ...pequeña mía... ...pa' que fueras la paloma... ...en libertad... ...de la alegría... ...la alegría que nos falta... ...porque aquí... ...sobran todas las conferencias... ...lo que falta es más conciencia... ...y que no dejes vivir... ...y ahora te quiere... ...compensar... ...con tres mil cocinas de seda... ...y un paso tuyo valerá... ...que todo el gobierno... ...y toda la edad... ...malvita sea hasta la sociedad... ...que arranca con sus fanatismos... ...de los niños la sonrisa... ...que ante este crimen... ...ya no cabe otra cuestión... ...o nos mojamos con... ...pa' que hasta Dios... ...es terrorí, es terrorí... ...es terrorí... ...es terrorí... ...es terrorí, es terrorí... ...es terrorí... ...es terrorí...